Puedo oír tu voz, diciéndole adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más No puedo ni pensar que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estás, nada tiene que hablar Ya la lluvia no queda más Puedo recordar en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que... Ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda, se fue nuestro amor Se fue nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Hoy puedo sentirte, hoy puedo soñarte Y tenerte, ser de ti Tus besos me abrazan, tus manos herdan de mi No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.